hola a todos bienvenidos al canal una vez más en el video de hoy les traigo una reseña de unos productos super económicos que están en boca de todo el mundo que es la nueva base y correctores de da pop esto me lo pidieron tanto tanto que bueno por fin hoy les traigo la reseña de estos productos y empiezo hablándoles de da pop es una marca que se vende en 11 es una marca de fabricación china que está probada por admat o sea que lo pueden usar con total confianza que no va a tener ingredientes dañinos para la piel para los ojos o para la ingesta porque cuando usamos labial inevitablemente nos comemos un poco de del pigmento así que por eso yo les traigo estas reseñas porque yo no uso nada que no sea probado por admat o sea que sea trucho en realidad no uso nada que sea trucho ni pirata les cuento la base vamos a hablar de la base vienen seis tonos yo tengo número cuatro que me quedo archimegas claro viene un envase de vidrio que es como super fancy es esmerilado o sea me encanta y dice pop tiene su dispensador les voy a hacer un swatch es una base muy cremosa no se mueve es muy cremosa es una cobertura altísima como pueden ver si a alguien le falta esta base es cobertura según la marca es de acabado mate pero no coincido como ven ahí brilla un montón no es una base mate y oxida un poquitito lo que tiene de bueno que esta en particular tiene su tono amarillito si ven ahí se ve o sea yo me la aplique me la vi archimea blanca después en el recurso del día fue oxidando un poco y quedó mejor con mi piel o sea con mi cuello en realidad lo puede salvar con un poco de de contorno y de bronzer mientras la probé o el primer día que la probé que fue por instagram y en la demostración de hoy la oscurecía un poquitito con la base de ella que no le cambia la formación pero sí el tono porque si no parezco casper en cuanto a los correctores vienen así también preciosos o sea es un packaging hermoso yo elegí dos colores tienen colores raros son seis tonos yo elegí dos el número 6 que es naranjita que lo elegí para neutralizar la zona de la ojera y el número 4 que es un beige con su tono rosa como para iluminar también viene uno amarillo uno creo que es como lavanda o sea son seis tonos raros como les digo este es el número 6 y este es el número 4 también son correctores de muy alta cobertura muy muy alta cobertura los dejo ahora con la demostración y enseguida volvemos para que les dé mi opinión sobre estos productos como la base no es de mi color la voy a mezclar con un poquitito de esta base de el agar que no me va a cambiar la fórmula así esto es lo que voy a poner apenitas una gotita voy a poner de este lado como siempre para que puedan ver la cobertura y voy a estar usando la esponjita de paliza no hay acá está la base puesta la mitad y la otra mitad como ven la cobertura es bastante potente vamos al otro lado mientras dejo que la base se siente voy a pasar a los correctores primero voy a usar el tono número 6 que es más naranjita y lo voy a estar llevando en la zona oscura de la ojera que es esa acuérdense que yo siempre uso dos tonos uno más naranja para neutralizar y uno más claro para iluminar como ven cubrió al instante o sea tiene una cobertura altísima y ahora voy a ir con el 4 que es más clarito y este sí lo voy a usar para iluminar ahí pueden notar la diferencia entre una ojera corregida y la otra la verdad que este corrector tiene una cobertura súper full voy con la otra y les muestro bueno acá tenemos todos los productos aplicados como ven la corrección es total si bien la base dice mate yo noto como que no es mate y acartonado sino que se nota un cierto glow o una cierta humedad creo que ahí se puede apreciar la voy a dejar un ratito a ver si se termina de asentar y volvemos bueno dejé que pasar un rato es una base muy pesada que no se seca o sea que hay que sellarla sí o sí y noto que me marca mucho los poros todavía no lo voy a sellar porque tengo que poner cosas en cremal en el rostro que voy a probar ahora pero cuando termine el maquillaje les muestro el resultado final arranquemos por la base si bien dice que tiene acabado mate no tiene acabado mate ahí lo pueden ver o sea miren el brillo de ese producto no es para nada mate tiene muy buena cobertura y tiene muy buena duración porque yo la lleve puesta todo el día durante toda la semana y la verdad que tiene muy muy buena duración contras tiene un olor muy fuerte o sea un perfume fuertísimo que si te molestan las fragancias no te va a gustar porque es muy muy fuerte muy invasivo otra cosa me marca todos los poros todos al ser una textura tan pesada si me cubre de vino y ustedes ahí en cámara van a ver que mi piel se ve bella pero me marca mucho los poros o sea que si o si la tengo que complementar con un primer para poros en lo particular no funciona del todo bien o no se lleva bien con mi piel porque es una textura muy densa que no me favorece pero mezclándola con un poquito de aceite cualquiera de estos dos me funciona bárbaro o sea que se puede hacer funcionar lo que si hay que sellarla si o si porque si no transfiere una barbaridad lo voy a enseñar no solamente que transfiere mucho sino que es incómoda porque está todo el tiempo húmeda y no es para nada agradable la sensación o sea que la tengo puesta ya hace un rato o sea transfiere muchísimo muchísimo lo que tiene a favor como les digo es que tiene una cobertura buenísima pero hay se puede hacer funcionar pero por sí sola no me he terminado de convencer vamos a los correctores estos si me gustaron por dos motivos primero que cubren todo o sea como ven ahí tiene una cobertura altísima mucha mucha saturación los tonos quizás son raros como les digo tienen un lavanda un verde si no me equivoco un amarillo pero son correctores que tienen mucha cobertura y que son muy hidratantes así que van a venir geniales para ojeras que sean secas o sean no sé si maduras porque son pesados pero para ojeras secas van a venir geniales para esas ojeras secas que necesiten mucho camuflaje hay que sellarlos porque queda ese acabado brillante pero con un poquitito de polvo quedan muy bien así que entre las dos cosas me gustaron más los correctores que la base ahora punto en contra la cobertura se va perdiendo a lo largo de las horas y se mete mucho en los pliegues por lo cual hay que sellarlo bien tienen un video que les hice hace poco para maquillar ojeras secas o maduras así que pueden ir ahí y fijarse como hay que sellar este tipo de productos bueno chicos espero que les haya gustado esta reseña que les haya servido eh la información cuéntenme en los comentarios qué opinan de estos productos y como conclusión final yo les diría que eh son buenos productos en relación a su precio pero que me decepcionaron un poco me gusta mucho más la versión anterior de la base de Dapop y si de los correctores me gustó mucho más esta versión nueva que la anterior pero la base creo que la anterior era mucho mucho mejor no se olviden de seguirme por Instagram que ahí siempre les comparto todo primero estos productos se los mostré ahí apenas me llegaron les hice una primera impresión así que los espero por allá que también hago reseñas maquillajes, tutoriales, historias todos los días de todo y ahora sí me despido gracias por haber estado ahí por dedicarme un ratito de tu tiempo y nos vemos en la próxima chao, chao gracias 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 gracias